El 17 de febrero se inauguró oficialmente la concesión para la administración del Parque Nacional Corcovado, que está a cargo de la Asociación de Desarrollo de Karate en Puerto Jiménez. La actividad se desarrolló en el puesto Sirena y contó con la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y de la primera dama, Mercedes Peñas. Porque será una asociación de desarrollo la que administrará servicios no básicos en esta estación. Es muy importante incorporar a las comunidades a la conservación de los parques y realmente son las que generan también desarrollo en todo el territorio. Así que la incorporación de las comunidades es fundamental y además acordémonos que el dólar turístico es el que más se distribuye y cuando encadenamos esas inversiones de turismo pero también de conservación con las comunidades, ese recurso se distribuye y encadena de mejor manera a las organizaciones que están en los territorios donde están esos parques. Este permiso se aprobó el 15 de diciembre de 2016 por resolución del sistema de áreas de conservación. Empezó a regir el 15 de enero de este 2017 y durante los próximos tres años, mientras sale el concurso público. El permiso de uso en el Parque Nacional incluye la cocina, el comedor, las plataformas con camarotes y la tienda de la naturaleza. En el sector de Sirenas estas son algunas de las tarifas. En el caso del servicio de admisión de adultos, el costo para nacionales es de 1.600 colones, mientras que para extranjeros 15 dólares. La admisión de niños, 500 colones para nacionales y 5 dólares para extranjeros. En el caso de hospedaje son 30 dólares, tanto para nacionales como extranjeros. Un desayuno tiene un valor de 20 dólares, tanto para nacionales y extranjeros. Un almuerzo, 25 dólares, tanto para nacionales y extranjeros. Y el mismo monto también en el caso de la cena. Para el alquiler de los casilleros son 4 dólares, nacionales y extranjeros. Para dormir en el sector de Sirenas se tiene que hacer la reservación con 30 días de anticipación por medio del correo electrónico. Para más información pueden llamar al número telefónico 2735 5525. Cabe indicar que en ese sector se realizaron mejoras en la infraestructura, con una inversión de 25 millones de dólares del programa de turismo sostenible, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!